Música Su, 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 su Música 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 La familia Marcial Chávez Música A los mayordomos, Edwin, Román, Mariscal Música Ailín Hernández, Armando, Junior Figueroa y Celerino Marcial Ahí está el saludo, güey Música Se viene la monta, la primer monta de la noche Se prepara el tono, se prepara el quinete Se viene la primer monta de la noche ¿Qué dice yo, señoras y señores? Móntale, primo, móntale Y cuando el quinete diga puerta, puerta, señoras y señores ¡Puerta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se va! ¡Se gana! ¡Se va! ¡Se gana! ¡Se gana! ¡Se gana! ¡Ay, chamo! ¡Vamos, vamosMó! Uy, ayy! ¡Cierto! La familia Marcial Chávez Primo Agradecido con la familia Marcial Chávez, muchísimas gracias Y por supuesto el agradecimiento también Pa' mi carnalito Los del Sabor Por toda su música cabrona y muchas gracias Dios me lo bendiga donde quiera que ande Pa' Copa, Marco, Gallón, pa' toda la bandota chingona Gracias viejo Próximamente Los del Sabor y Pauza Una colaboración chico con la mi raza, espéralo Se llama el son de la María Primo Todo el mundo siguiendo a María Que le dicen que quien quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María Que le dicen que quien quiera gozar Todo su paso pa'lante Todo su paso pa' atrás Todo siguiendo a María Que le dicen que quien quiera gozar Todo el mundo siguiendo a María Que le dicen que quien quiera gozar Cherry Flow Que le dicen que quien quiera gozar Todo su paso pa'lante Todo su paso pa' atrás Todo siguiendo a María Que le dicen que quien quiera gozar Un saludo para Iván Valente Villanueva Un saludo para Pablo El son de la María próximamente mi raza Lo grabamos hoy en Chilapa Guerrero La semana pasada esperemos le guste Con las Marías de Chilapa Suéltale el violín chispita ¡Muchas gracias mi raza! ¡Pedro! ¡Pedro!